hoy vengo con una receta antigua que bien merece que tengamos en cuenta por lo sencilla y por lo buena pero es que además hecha de una manera bien práctica y con un resultado buenísimo porque queda una ternera de lo más tierna. Hola, adelante, bienvenidos. Podéis pasar a Beatriz Cocina rápida para no tener que echar mucho tiempo en la cocina. Va a llevar una salsa que se hace con la medida de una taza de 250 mililitros de capacidad. Igualmente os valdría un vaso de los grandes de agua con esa medida y van a ser media taza de aceite de oliva virgen extra, una taza entera de leche entera y otra taza de vino, el que se quiera, blanco, rosado, tinto y por cada taza una cebolla pequeña de 100 gramos cada una y el laurel que no falte tres hojitas que además ayuda a hacer la digestión. Una carne que sale buenísima para este tipo de receta es esta veneta, es una buena pieza que se extrae de la parte superior de la paletilla de la ternera, queda melosa, jugosa, de lo más tierna. Esta pesa dos kilos así que voy a usar la mitad y para que siga estando tan buena la voy a cocinar entera y luego la haré filetes. Esta la guardo para una ternera a la jardinera por ejemplo y con la sal y la chispa de la pimienta negra molida ya lo tengo todo para comenzar. Los preparativos bien simples porque solo es picar la cebolla, que con esta mandolina de idilli, así en rodajas, en un momento ahorrando tiempo, cantidad de opciones de cortes distintas y todas las cuchillas guardadas en la máquina con toda seguridad. Y de idilli también esta olla express exclusiva que presenta como novedad imprescindible en la cocina para ahorrar tiempo y en la factura de la luz, de muy fácil manejo para cocinar de una manera sana y, sobre todo, segura. Para los que adoramos la cocina y para los que no, porque qué práctica. Voy a comenzar marcando la carne, así se sella y conserva todos sus jugos. Así que, aceite en la olla y a una buena temperatura para que se tueste cuanto antes. Moviéndola un poquito para que no se pegue, volteándola para que vaya cogiendo color por todas las caras y ahora es cuando le pongo la pimienta y la sal, una vez que ha tostado, para que no se reseque. Añado ya la cebolla, pues así que vaya quedando rendida, pochando tranquilamente. También las hojitas de laurel y así van dejando todo su aroma. Una vuelta más a la carne, que va haciendo esa costrilla que deja todo el sabor y en cuanto la cebolla se note tierna y comience a coger color, riego la carne con la taza de vino y así cociendo lo dejo reduciendo un minuto para que evapore parte del alcohol y se suavice. Y después de ese ratito corto, turno de la taza de leche. Que ya veréis que salsa tan buena hace. Tapo la olla, la pongo en el nivel 2, que es para cocciones que necesitan fuerza, potencia y así espero a que suba esa válvula. Mientras tanto va escapando vapor por seguridad, eso es totalmente normal. Sube la válvula y ahora es el momento de empezar a contar el tiempo. A una temperatura media y un nivel máximo del 9, dejo la placa en el 6, que no necesita mucha temperatura para cocinar. Y después de media hora, apago la placa, retiro la olla y dejo que vaya perdiendo toda la presión. Ha despresurizado, ya se puede abrir. La carne súper tierna. La retiro para filetear junto con las hojas de laurel y paso todo el caldo y la cebolla. Y ahora es el momento de probar y poner más sal si se ve necesario. Emplatad a esta ternera jugosa, melosa, tierna, con una salsa sencilla y buenísima. A las tres tazas que os recomiendo que hagáis. Muchas gracias a Ibili por confiar en mi cocina. A todos por dedicar este ratito a mi canal. Abrazo grande y hasta la próxima receta. Tecran. Metible.